que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre dominguero así es amigos pues el día de hoy literal estuvo compartiendo unas historias en su cuenta de instagram donde pues literal responde a las personas que le estaban pidiendo que compartiera el video donde pues menciona maria yulissa su expareja o su ex novia pues no sé si son ex o no pero el chiste es que están peleando en las redes sociales y aún no sabemos la realidad de las cosas pero él deja claro que crean lo que quieran creer que no hay ningún video que él no dejó ningún video que él no quitó ningún video aquí les muestro que fue lo que dijo dejando claro que estaba harto de eso así es amigos que estaba harto literal que le estuvieran diciendo eso y que ya no iba a subir videos que se iba a tomar un tiempo porque no se sentía con muchas muchas ganas por razones obvias hoy no voy a subir videos la verdad no tengo no tengo muchísimas ganas de estar subiendo contenido en lo que me tomó un tiempo y estoy aquí haciendo unas gestiones próximamente van a saber qué hago aquí en estados unidos y nada gracias a todos por sus mensajitos y la la vida sigue y los que dicen que publique la otra parte del vídeo la que según yo eliminé yo no tengo nada que no tengo nada que demostrar a gente que crea lo que quiera y bueno amigos así fue como dominguero dejó claro que no había ningún video que mostrarles y que no estuvieran molestando que ya estaba cansado de que estuvieran pide y pide el vídeo él dice que no hay ningún vídeo pero ustedes qué opinan maria yulissa su expareja o como quieran llamarlo ella misma dejó claro que había un vídeo que le mandó a los editores y que dominguero o el editor no metió en el vídeo que pues claro que si pasó algo que así o sea dejó entender eso maria yulissa pero lo que estamos este pensando qué fue lo que pasó realmente aún no sabemos por qué razón pero quien se molestó fue maria yulissa algo que vio de dominguero o algo que notó en ese momento que no le gustó obviamente ese era un vídeo donde estaban discutiendo donde estaban alegando porque dominguero mismo dejó claro que él no iba a mostrar ningún vídeo donde estuviera este alegando o discutiendo con su pareja ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós